Como trueno que anuncia la tormenta Tu voz en mi mente suena, me juzga y me ordena Lentamente a caminar por esta calle entre el miedo y la soledad Tú que me das la verdad, yo me llego a perderte Porque yo vivo enamoradito de tu cadera Del color de tu pelo, tus ojos, tu boca y tu piel canela Porque buscándote y me he pasado mi vida entera Para el cuerpo, el orgullo, dejar de escapar de cualquier manera He pasado bastante tiempo y siento que ya no puedo estar sin verte Por mucho que lo intemple Porque yo vivo enamoradito de tu cadera Del color de tu pelo, tus ojos, tu boca y tu piel canela Porque buscándote y me he pasado mi vida entera Para el cuerpo, el orgullo, dejar de escapar de cualquier manera Porque yo vivo enamoradito de tu cadera Porque yo vivo enamoradito de tu cadera Del color de tu pelo, tus ojos, tu boca y tu piel canela Porque buscándote y me he pasado mi vida entera Para el cuerpo, el orgullo, dejar de escapar de cualquier manera Te le digo que lo siento y juro que lo miento Yo sé que las palabras siempre se llevan viento Pero este sentimiento con mucho que no hace el tiempo Te le digo que lo siento y juro que lo miento Yo sé que las palabras siempre se llevan viento Pero este sentimiento con mucho que no hace el tiempo Te le digo que lo siento y juro que lo miento Te le digo que lo siento y juro que lo miento Te le digo que lo siento y juro que lo siento